Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 3 minutillos faltan para el partido de Champions Y esta temporada es mi competición Es la única competición donde parece que puedo tener alguna oportunidad Y hay que aprovecharla, gané el primer partido 3-1 Y hay que ganar el segundo para ya encarrilar bien el grupo Me cruzaba con el grupo F Y tenemos uno de 100, otro de 98, 108 y 105 Bueno pues evidentemente uno de estos dos va a ser el que me voy a tener que cruzar O sea que más o menos parecido Así que en principio me daría un poco igual quedar primero que segundo Pero tengo que clasificarme seguro Hay que empezar a mejorar el juego del equipo Voy a jugar exactamente igual que ayer en los partidos amistosos Porque la verdad es que me gustó En general el equipo jugó mejor de lo normal Por lo menos en lo que a llegadas a puertas se refiere Pues jugó bastante mejor Sí que es cierto que muchos de los partidos que jugué Era con jugadores suplentes Pero vamos Por ejemplo Calderón fue un jugador que me dio muy buena sensación ayer En los partidos Así que es un jugador que hay que tener en cuenta Porque yo Esta temporada parece más enfocada la cosa a que son los centrales los que fallan Pero el caso es que ayer En los partidos amistosos Metiendo a Calderón Incluso se vio una mejora en el equipo Así que igual No son los centrales los que fallan Y sigue siendo el centro del campo Por eso Por eso me lo estoy pensando tanto Lo que hacer Porque realmente Me puedo encontrar en la situación de cambiar los dos centrales Y hacer una inversión grande En cambiar los dos centrales Y que el equipo siga jugando mal Depende de como vaya este partido Sacaré a Calderón un rato A ver A ver si el juego del equipo Mejora o no Por lo pronto Sigo jugando con el fuera de juego La mentalidad del equipo la dejo en normal Y bueno Tipos de ataque mixto y pases cortos Y Pues a ver como juega hoy A ver como juega hoy Con el once titular Y jugando De la misma manera que jugaba ayer Y ya digo A ver si en la primera parte Consigo marcar algún gol Que pueda Vamos Que vea que el partido es cómodo Y saco al juvenil Saco al juvenil en la segunda parte Que puede estar interesante Verlo jugar En un partido oficial Bueno Pues primer balón que me roban Y Espero que No sea Que no sea algo muy común En este partido Que me estén robando balones Todo el rato Esto sigue sin estar centrado Otro balón Que le roban a Parker Espero que no sea Que no sea continuo Ese tipo de pérdidas de balón Porque si es continuo Ese tipo de pérdidas de balón Tendré que poner pases mixtos Porque si voy a estar perdiendo Los pases cortos En el centro del campo Pues mala cosa Allá va Parker Ayer la verdad es que Parker Tuvo una noche tremenda No paraba de meter goles Sobre todo de falta Uff Ese sí que ha sido bueno Sobre todo de falta Cada vez que tenía una El tío la metía Bueno Pues eso es bueno Que las vaya enchufando Por lo menos las que les llegan Que tampoco son muchas Pero Sammy tiene un 7,2 Y Sammy es el 27 Vale Y yo pues me imagino Que cuando actualicen ahora Exactamente Los de arriba Mira Primera falta para Parker Vale Pues Parece que sigue Con el mismo Parece que sigue Con la bota afinada Si se escuchan martillazos Pues ya sabéis El vecino 8 minutos antes De empezar a grabar Ha empezado a dar martillazos 8 minutos antes Cuando quedaba un cuarto de hora Digo mira Hoy voy a poder grabar tranquilo No hay ruido Pues no Vamos El AMC Es el que tiene Bueno A ver Hace alguna jugada buena Para que nos vamos a engañar Pero También es cierto Que hace alguna jugada buena Porque le llegan muchos balones Al AMC Y A Juna Le tiene que salir bien También es cierto Que el rival No es que esté haciendo Un partido Muy espectacular Vamos a llegar Al descanso Y Tal y como está jugando El rival Y tal y como está jugando Mi equipo Tengo a González Y a Machuca Con un 6,6 Y un 6,3 A González No A King Así que yo creo Que voy a probar Al juvenil Y Vamos a ver Vamos a ver Si sigue jugando Igual de bien Que anoche En los partidos Amistosos Desde luego Juego muy bien Y la verdad Es que jugo Casi todos los partidos Porque Porque como en casi todos Tuve que quitar Jugadores Fue uno de los que Prácticamente jugó fijo Toda la noche Es cierto Que está a tope Que eso también Pues hace que Hace que esté un poco mejor Pero de cualquier manera Hizo muy buenos partidos Cero tiros a puerta Que lleva el rival Tres en total Pero cero tiros a puerta Bueno Así Difícilmente Podrá ganar Quizás tampoco es un partido De los mejores Para Probar ¿No? Porque claro Si el rival no tira puerta Bueno pues una jugada Buena De Parker Para Rado Ya sube González a 7 Coabi también a 7 A ver que pase da Vamos Rado No se va a tirar Bueno A ver si vemos a Calderón En alguna jugada Pero es tremendo Lo que ha mejorado El equipo en la segunda parte Y es increíble Porque Calderón Prácticamente No la está tocando Pero ¿Será casualidad? ¿Será casualidad La mejoría Del equipo En la segunda parte Con la salida De Calderón? ¿O No será casualidad? En el de Liga Luego Va a haber que probarlo Otra vez Va a haber que Poner la primera parte A los de siempre Y en la segunda parte Sacar a Calderón A ver si el juego Del equipo Sigue mejorando En la segunda parte Bueno va Han expulsado a Soto Y Parker Que marca Su segunda falta Bueno pues Por lo menos En Champions Vamos Vamos bien A ver En la Champions Lo bueno que tiene Es que al ser una liguilla Con cuatro equipos Son muchos partidos Y Claro Si sabes que te vas A clasificar Pues te da Bastante Prácticamente La mitad de la temporada Te la da de margen Para Para ir preparando El equipo Para los octavos De final Los octavos De final Tampoco suele ser Una ronda Muy complicada En alguna ocasión Pues Da la casualidad De que sí Que los octavos Ya te tocan Complicados Pero no suele ser Normal Lo normal Es que lo difícil Empieza en cuartos Y Y bueno Te da bastante tiempo Si tienes problemas En el equipo Para solucionarlos Y Que te dé Tiempo a ganarlo No es lo mismo La copa Por ejemplo Claro Si te eliminan Pues Ya no puedes hacer nada Ya estás eliminado Y la liga Pues si empiezas perdiendo Los primeros partidos Pues también puede ser Que luego ya No puedas No puedas Remontar Pero en Champions Pues Te clasifiques Como te clasifiques Te puedes clasificar Como segundo Por los pelos Pero Si consigues Arreglar el equipo Luego Empezar a ganar En octavos De final Y Llegar a final Y ganarla Vale Pues esta Que la vamos a robar También La verdad Creo que En toda la segunda parte No ha llegado a tener Ni una sola jugada De ataques Y es cierto Que Parker Suele terminar Todos los partidos Con algún tiro Como este Pero aparte de eso Pues se lleva el 10 Se lleva el jugador Del partido Y Y ha marcado Un par de goles Y ha dado Alguna que otra Asistencia Bueno Y ahí queda Otra Para Saizar Ahora Ahora la pregunta Es La entrada De Calderón Puede haber hecho Que el equipo Juegue así Hay que tener en cuenta Que lo que vemos Son las mejores jugadas Puede haber sido Calderón El revulsivo Para que el equipo Juegue así Y que no haya participado En En jugadas de las buenas El caso Es que En la primera parte Me he ido Me he ido Al descanso Con un 2-0 Con un juego Un poco pobre Y la segunda parte Pues ha sido Espectacular Al final Nueve tiros Totales Y un tiro A puerta Bueno Habrá que probar Habrá que probar Contra este equipo Que tiene un porcentaje Parecido al mío Pues Esta noche Volvemos a probar Volvemos a probar Al MC Así que nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche Nos vemos En el directo Hasta luego ¡Gracias!